¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro segmento más de Toques del Saber. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado alguna vez que compartiendo con los amigos nos hemos pasado de tragos? A todos. Y al día siguiente es cuando decimos no bebo más. Pero hoy en Toques del Saber vamos a enseñarte algunos consejos, vamos a enseñarte algunas formas y algunas recetas o truquitos que te pueden ayudar al día siguiente cuando nos pasamos de tragos. Como primera medida es recomendable no pasarse con los licores o los brandies, así como beber siempre con el estómago lleno. En el caso de que se haya bebido demasiado, a la mañana siguiente se recomienda ingerir una infusión mentolada ya que la menta reduce la contracción muscular y tiene efectos positivos para el estómago. Asimismo, se puede tomar un vaso de leche con una cucharadita de bicarbonato o si prefiere, jugo de frutas como de pomelo o manzana, que aportan vitaminas A y C que se habrán perdido con la sudoración y la orina. Es importante señalar la importancia del agua en estos casos, ya que ayuda a recuperar los minerales y oligoelementos perdidos. Si es posible, es muy beneficioso beber varios vasos antes de acostarse y mejor aún si le agregas 2 o 3 cucharadas de azúcar, ya que al ingerir alcohol, nuestro cuerpo quema gran cantidad de azúcar y así al día siguiente la recuperación no sea tan costosa. Y como método final, si nada de eso funciona y no te alivias, la mejor manera de quitarse una resaca es colocando en un recipiente un limón fresco en rodajas junto con 2 tazas de agua, dejando que hierva durante 10 minutos. Luego, a beber la preparación y esperar que todo vuelva a la normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!